Hola chicos, bienvenidos al canal, hacía mucho tiempo que no subía vídeos en este canal, tengo otros, pero en este canal hacía mucho tiempo que no subía vídeos y os vengo a hablar de GRAS, este proyecto de criptomonedas que sí que está pagando, vuelvo a repetir que sí que está pagando a mí al final de la última época me dieron 15 GRAS, recordemos que con estos puntos que tú haces simplemente por dejar el navegador y que esta aplicación use tu ancho de banda, creo que es exactamente, tu wifi, no lo desconozco exactamente, pero nos va a pagar respecto a los puntos que nosotros consigamos en la primera, bueno, en el último drop que sacaron, me dieron 13 GRAS que tenían un precio de 3,30€ y eso es lo que yo saqué, alrededor de 45€ así que vengo a deciros que estéis atentos a GRAS, que no lo perdáis, que simplemente abráis el navegador y abráis a GRAS la aplicación y así simplemente vais a estar generando dinero, vale, os voy a dar mi código de referidos, como veis no tengo apenas de referidos tengo solo dos y no he conseguido ningún punto con eso, o sea que no me gano dinero con esto, simplemente es a modo informativo deciros que esto está disponible, vale, tengo dos referidos, no he ganado puntos, pero os voy a dejar mi código referido estos dos referidos obviamente es familia o amigos, bueno, simplemente es eso, es muy fácil, lo tenéis que dejar conectado y ya vais a estar generando, vale, vamos a ver si podemos ver las antiguas épocas, la época 1, la que fue desde el 14 de octubre hasta el 14 de noviembre y la época 2, que acaba el 16 de diciembre no sé si después de esta época 2 van a repartir un Hydro, como hicieron con la anterior época aunque deciros que yo he estado farmeando este GRAS desde junio lo que pasa, julio, agosto, pues estuve bastante desconectado septiembre por temas de trabajo y no he podido farmearlo muy bien y al final solo he conseguido 14, 45, perdón, 45 dólares o 45 euros sin más, esto es GRAS, voy a dejar el código de referidos para que simplemente pinchando ahí ya tengáis más fácil el acceso a GRAS y yo lo dejo por aquí, nos vemos en el próximo vídeo que voy a estar haciendo sobre criptomonedas o sobre otros proyectos ya sabéis que ahora las criptomonedas están en alza sin más, yo lo dejo por aquí, nos vemos en el próximo vídeo chao, chao, chao